Y así, en el momento de mi afección, entró el amado, quitando el pelo que pedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y cambié a mi Dios. Y en mi angustia yo trámame a ti, no te veo ver, te puedo sentir, tú estás aquí. En mi angustia yo trámame a ti, no te veo ver, te puedo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor no me cadenas, no tiene fronteras, tu luz no me condenas, no tiene barrera. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Padre Silas te adorarte. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Padre Silas te adorarte. Y si Padre Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor no me cadenas, no tiene fronteras, tu luz no me condenas, no tiene barrera. Dios, 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 Dios. Tu amor no me cadenas, no tiene fronteras, tu luz no me condenas, no tiene barrera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!